¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes! Un enfoque diferente para alguien como tú. ¡Prepárate para esta gran aventura! Despertamos a una nueva mañana, y qué bendición es gozar de la vida, ese don maravilloso que Dios nos da, porque es una nueva oportunidad para poder acercarnos más a Él, disfrutar de este día, y que Él te bendiga. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae como título, Mostaza. En el texto bíblico lo encontramos en 1 Pedro 5, versos 5, que nos dice, Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La primera imagen que viene a nuestra mente cuando recordamos la parábola de la mostaza hace referencia a que el reino de los cielos es un espacio lleno de posibilidades que abraza la potencialidad. Se nos recuerda que somos modestos, pequeños, casi diminutos, pero esa condición no se opone al horizonte que nos presenta. El reino de los cielos no esconde nuestra naturaleza, sino que además, y es lo mejor, nos hace visualizar nuestras oportunidades. Es interesante la fórmula constante de Jesús de cuando te sientes pequeño, es cuando comienzas a ser grande. La semilla de la mostaza es diminuta, sería absurdo describirla con otras medidas que no estuvieran relacionadas con la pequeñez. Es lo que es, y significante en cuanto a tamaño. De igual manera, el reino de Dios, a los ojos de este mundo, surge como algo nimio, apenas apreciable. Un simple carpintero galileo insistirá en que lo relevante no es lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Somos criaturas confusas y podemos llegar a abrazar la verdad. Somos seres de mirada desdibujada y podemos llegar a percibir las formas de lo divino. Somos inestables, egoístas y podemos incorporar la certeza y la generosidad en cada uno de nuestros actos. Somos poca cosa, pero gracias a Jesús podemos ser grandes, inmensos. ¿Por dónde comenzar? En primer lugar, renunciando a la soberanía y al orgullo. Abandonemos la petulancia, que expresan nuestras inseguridades más íntimas y amparemos los valores de la humanidad y la modestia. En segundo lugar, aceptando el llamado de ser grandes acogiendo. No confundamos su humildad con su misión. La humildad es activa porque permite comprender lo que realmente somos y cuánto nos asemejamos como humanos. La humildad en Cristo nos aproxima a aquellos que nos rodean, con el anhelo de estrecharnos en humildad, de crecer en ternura y apoyo. Y por último, hemos de afirmar que todos somos pequeños, gracias a lo cual seremos grandes. Cuando hay que poner algo en orden, se prioriza lo importante sobre lo secundario. En la adoración, como en muchas otras cosas de la vida, se debe priorizar el fondo sobre la forma. Y la gracia del Señor reside en aquellas personas que se saben, humildemente, mostaza y que albergarán multitudes bajo su bondad. Aquellas personas que ponen en primer lugar a su Dios. Joven, señorita que me acompañas, recuerda siempre ser humilde, porque cuanto más pequeños somos, Dios nos hará grandes. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries. Gracias.